Estamos en la localidad con el nombre más largo de toda España, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, y es una localidad declarada Patrimonio Histórico Artístico. Vamos a hacer una ruta circular que va a ir hasta el pico Catoute, de 2.112 metros, desde ahí nos desplazaremos hacia el pico Cernella, de 2.119 metros, y después bajaremos hasta las lagunas de Robeza, emprendiendo de nuevo el trayecto de vuelta hacia el pueblo de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!